Música 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 Que antes te he falto el valor Soy tu mujer y tu cobarde En cuanto como hice para que me olvides también Que te busque alguien que te ame Ronde lo que te haga recordarme En el sofá donde solías amarme También lo diré Tenemos puntos, ciertas y detalles Solo así yo me olvidé de ti Aprender de mí Aprender de mí Aprender de mí Aprender de mí